La cosecha de soja de primera en el centro y norte de Santa Fe avanzó esta semana 8 puntos porcentuales, con lo cual se completaron las tareas en el 92% de los lotes con rindes que siguen siendo bajos por la sequía que afectó al cultivo durante todo el ciclo. El informe semanal que elaboran el Ministerio de la Producción de la provincia y la Bolsa de Comercio de Santa Fe indica que en el contexto de rindes menores a lo esperado por los productores, los mejores registros se siguieron dando en los departamentos del sur del área de estudio. En ese sentido, en los distritos San Martín y San Jerónimo hubo mínimos de entre 16 y 18 quintales por hectárea y máximos de entre 25 y 28 quintales, con lotes puntuales de hasta 32 quintales. En la parte central, en departamentos San Cristóbal, San Justo, Castellanos, Las Colonias y la Capital, los mínimos oscilaron entre los 10 y 12 quintales por hectárea, máximos entre 22 y 28 quintales y lotes puntuales de hasta 36. En tanto, en el norte de la provincia, en 9 de julio, Vera, General Obligado y San Javier, los mínimos por hectárea fueron de 10 a 12 quintales y los máximos entre 17 y 19 quintales, aunque con pocos lotes cosechados. También avanzó la cosecha de soja tardía o de segunda en los departamentos San Martín y San Jerónimo, con magros resultados en los rendimientos. Los valores obtenidos fluctuaron entre mínimos de 3 y máximos de 25 quintales por hectárea, en sintonía con lo conseguido desde el inicio de la recolección y lotes que muestran un importante porcentaje de malezas. El grado de avance de la trilla hasta la fecha fue del 30%, con un progreso intersemanal de 7 puntos y un retraso de 15 en comparación con la misma fecha de la campaña pasada. El otro cultivo que está siendo cosechado es el algodón, aunque en esta semana no hubo actividades en 6 de 7 jornadas debido a la elevada humedad ambiente, lloviznas y precipitaciones. En el sector este algodonero el avance llegó hasta ahora al 30%, con un adelanto semanal de un punto porcentual, en tanto en el sector oeste se ha recolectado el 15% de la superficie sembrada, también con un progreso de un punto en la semana. Los rendimientos fueron similares a los del lapso anterior, con valores mínimos de 400 a 600 kilogramos por hectárea y máximos de 1.300 a 1.400 kilogramos, con algunas parcelas aisladas que llegaron a los 2.000 kilogramos.